Ya estamos de regreso, listísimos para nuestro acceso musical y nos vamos a enlazar con nuestros invitados del día de hoy, Lalo y sus norteños. Buenos días. Hola, hola, Elba. Saludos desde acá, desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, estás promocionando este tema que no sé qué tan contenta me tiene. Eso sí, está muy bueno. Mis dos mujeres. Bueno, es un tema, es un tema por ahí. Es el primer tema que grabo que no es de mi autoría. La mayoría de las canciones que grabo yo son de mi autoría, pero esta canción me gustó por el tema que trae, por el mensaje que trae. Se llama Mis dos mujeres para tu público por ahí que nos escucha. Se llama Mis dos mujeres, pero es una historia de inmigrantes. Es una historia de inmigrantes. La compositora que hizo este tema me contó la historia. Es de una persona que dejó Latinoamérica para venir a Estados Unidos y pues obviamente a buscar una nueva vida para su familia. Sí, el trabajo. Tú sabes que en nuestro querido Latinoamérica a veces se ponen las cosas difíciles. Abandona el país por venirse a Estados Unidos. Después de dos, tres años de estar trabajando acá duramente, le llega esa soledad. Le llega la soledad por dentro y le abre el corazón a otra tercera persona. Entonces, ahora ya tiene esa desgracia, esos sentimientos encontrados de no saber con quién quedarse, si con la familia bonita que tiene en México o con la nueva pareja que tiene Estados Unidos. Yo digo que es una canción de tragedia.